o la gente linda y fierreros también es un vídeo para todos para todos para todo tipo de público ya que el día voy a dar como unos tips básicos para poder para aprender a comprar un auto usado ya que mucha gente prefiere endeudarse y comprar un carro nuevo ya que les parece inseguro o raro o si no les parece tan chévere comprar un carro usado no tanto por el precio por lo malo que pueda salir sino porque nos sienten que los pueden estafar entonces les voy a dar este vídeo pues para que ustedes lo de todo se aprende se economice en una plata porque usted sabe que los intereses de los bancos obviamente son asesinos con el bolsillo sí entonces pues el mercado de los usados es una buena alternativa para que pues obviamente no nos endeudemos nuestro bolsillo no sufra futuro y pues bueno les voy a enseñar lo hacer de una manera segura para que no los estafen listo entonces empecemos bueno lo primero que ustedes deben de mirar es un carro que no sea tan viejo en año si dependiendo pues el presupuesto que tengan por ejemplo mi presupuesto para comprar este carro que es un renault twingo fue de 13 millones de pesos si tenía 13 tenía ese presupuesto como dan cuenta no es un presupuesto tan alto para comprar pues un auto aquí en colombia entonces bueno yo mire pues modelos dependiendo pues obviamente la plata el dinero que ustedes tengan pues pueden mirar más modelos menos modelos bueno tal cosa yo estaba buscando un carro que estuviera entre el modelo 2005 hasta el modelo 2013 ese era mi rango de años y así pues solamente marcas calidades todo eso quería un auto económico en combustible que fuera de repuestos confiables no no me importaba si fuera rápido no porque era un auto para trabajar sí entonces de rápido el tote es el centro para mí el el fierro es el centro es el del candeleo yo quería un carro era para trabajar sí entonces pues quería un carro económico en combustible con de repuestos confiables como ya acabé de decir anteriormente pues obviamente no estuviera tan viejo más o menos que cuántos kilómetros máximo tuvieron es bueno que tenga un carro máximo 100 mil kilómetros listo si ustedes tienen un presupuesto más alto sería más chévere que fuera máximo de 50 mil kilómetros si ese es el ideal pero algo que aguanta máximo 100 mil kilómetros listo y pues que el carro no vaya a tener no sé más de 15 años de uso porque eso ya es demasiado por ejemplo este autorita les muestro cuando miremos el carro que tiene si lo compré con 50 mil kilómetros modelo 2007 entonces ustedes tienen que buscar bueno hay páginas como tu carro carro ya pueden irte a un concesionario es más confiable era inconfiable es más confiable un concesionario el problema es que el concesionario clava los carros durísimo por ejemplo este carro 2007 en la revista motor está en 9 millones 9 millones 9 500 algo así y un concesionario así con 50 mil kilómetros este carro de 15 16 millones facilito lo clavan entonces claro obviamente es mucho más caro un carro de concesionario lo confiable mecánicamente dependiendo el concesionario pues obviamente si va a ser confiable digamos un mad y autos puede ser un mad y autos tiene carros confiables sí pero son carísimos bueno entonces en carro ya ustedes pueden buscar carritos todo es por internet ustedes ven que el internet cada vez se apodera más de todo las ventas todo entonces pues van buscando el mercado de carro ya está inflado también también estoy buscando chero le spark estuve buscando skoda fabia pero es que los repuesto skoda así pero bueno igual mire estuve mirando kia picanto y que arriba excite porque el río excite es un carro muy bonito aunque de pronto para subir y eso de pronto dicen me iba a colgar iba a tener problemas con mis suscriptores después por eso se va a ser más difícil enseñarles en un carro que se colgaba fácilmente entonces para eso me gusta más un spark un twingo bueno también estoy mirando el day at su sirio en 1.3 pero bueno el kia picanto me desanimó porque estaba carísimo y como no iba a ser mi carro para tenerlo siempre si no iba a ser un carro para trabajar entonces pues me parece un carro un poco caro sí pues para lo que yo lo necesitaba si fuera su carro de planta bueno yo le meto más platica pero es un carro más confiable si está bien entonces me gustó más como él como el spark y yo estaba más como por un spark porque estaban en 14 15 hasta 13 y recientes modelos mil 11 2012 con menos de 50 mil kilómetros algunos pero por el fenómeno de uber de repente subió el precio artísimo porque como que todo el mundo está comprando los carros para uber ya que son económicos de repuestos baratos y económico el carro para comprarlo entonces por el fenómeno uber como la demanda aumentó pues obviamente los carros empezaron a volver más caros entonces yo que hice bueno de repente vi los twingo que como al ser dos puertas no pueden trabajar en uber sólo en vid o algo así en las aplicaciones más de más gama baja entonces no son no están tan solicitados estos carros por lo tanto el precio no está tan alto y estos carros y obviamente un twingo es más carro que un spark no obviamente pues el sin ninguno de los dos ser malo el spa no están no es mal carro es un mito tampoco estoy diciendo que sea una nave pero no están no es mal car para un uso de trabajito así suave como mulita no es mal car pero el twingo es mejor carro que ese anda mejor en ahorro de combustible se dan duro pero el motorcito el pingo es más fuertecito chévere es un buen carro y para subir excelente para enseñar a la gente arrancar en su vida y esas cosas bueno entonces al final mire el twingo ustedes deben de mirar un carro que esté acorde al año que a los años que tenga pues el kilómetro generalmente por año un carro se le deben de hacer de 15 de 15 mil kilómetros a 20 mil kilómetros siendo mejor pues o sea si un carro tiene dos años debería tener 30 mil máximo 40 mil kilómetros y así sucesivamente obviamente este carro al tener 12 años pues ya debería tener 200 mil 240 mil sin embargo lo conseguí en 50 mil estuvo muy bueno entre ustedes van mirando es cuántos años tiene entonces no sea el carro tiene cinco años entonces debería tener entre 75 entre 60 mil kilómetros así en mil aire y estar el rango si tiene menos pues mucho mejor pero si tiene más pues fue porque lo cogieron de uber o el manteniaje familiares en la costa y se la pasaba metiéndose viajes hasta la costa y de vuelta entonces es un carro que le han dado mucha como dicen aquí en colombia mucha pata si ustedes ya les gusta entonces ustedes van mirando los carros que les guste por año por kilometraje por precio ustedes miren la revista motor a ver que si no están locos porque por ejemplo un twingo miren no me van a creer vi un twingo que tenía 28 mil kilómetros modelo 2012 y saben el descarado cuánto pedía 18 millones es una cosa o sea no dice el man está loco aunque arriba excite es un carro muy bonito hay que aceptarlo es un carro bonito un carro atractivo de calidad bien ese carro en la revista motor está modelo 2010 está en 11 millones 10 11 millones pues imagínense que lo que la gente lo clava ese carro en 17 18 millones están locos están locos está mucho más subido el precio lo normal porque porque es un carro bonito por el fenómeno uber también sí entonces obviamente no dice esa gente está loco no no les va a llenar la gana entonces de malas el mercado de esas páginas como carro ya como tu carro está inflado y la forma de desinflarlo es muy fácil hacerle guerra económica que nosotros dejemos de comprarle un tiempo y verán que como la demanda baja el precio se va para abajo pero sería la única dejar de comprar esos carros porque los carros están muy caros sí porque la gente igual no rebaja no es que un carro en 18 me le dan en 15 eso es mentira carro de 18 se lo dejan en 17 500 máximo eso no le bajan tanto entonces ustedes miran el carro tiens y al final les gusta el carro entonces bueno anotan el número la persona buscan un punto de encuentro todo eso bueno cuando ustedes se encuentren en ese carro entonces le van a mirar bueno que usted ya se encuentren con la persona y eso ustedes le van a mirar lo siguiente y y y y y